Hola, muy buenas noches amables televidentes. Una de las conclusiones arrojadas del Consejo de Seguridad realizado en la mañana de hoy al sur de la ciudad con la asistencia de las autoridades de orden público es el toque de queda para los menores de 18 años, a partir de las 10 de la noche sin excepción. Así lo dio a conocer el alcalde de Montería, quien presidió el encuentro entre autoridades y comunidad. Seis importantes conclusiones arrojó el Consejo de Seguridad Ampliado que se realizó en el Colegio Robinson Pitalúa, frente al barrio Colina Real, donde se presentó una masacre. De cuatro personas fueron muertas el pasado domingo. Las primeras tres tienen que ver con las acciones contundentes contra el flagelo de la droga. Vamos a tomar acciones contundentes a través de la Policía Nacional contra los expendios de droga en Montería. Tenemos ya focalizados algunos barrios como Nuevo Horizonte, Colina Real, donde vamos a actuar de manera decisiva y con toda la responsabilidad y con toda la contundencia, con el apoyo también de la Fiscalía, para avanzar igualmente en extinción de dominio, en aquellos lugares donde se estén expidiendo drogas, donde se estén fomentando el microtráfico de drogas en Montería. Segundo, vamos a hacerle un llamado a toda la comunidad de que la seguridad es compromiso de todos y que aquí no solamente es responsabilidad del alcalde, del coronel, de la policía y del ejército velar por la seguridad de nuestra ciudad, que aquí debe primar un principio por encima de todos, que es que la seguridad debe ser un compromiso de todos los ciudadanos y que la educación debe comenzar por casa. Vamos a crear un frente de seguridad aquí en el barrio Colina Real, en el barrio Nuevo Horizonte, sitios hechos que están focalizados como hechos generadores de violencia y de droga. Para esto le hemos dado 15 días máximo al secretario de gobierno y al capitán Ortiz para quedar dicho frente de seguridad, toda vez que vemos con extrañeza que este gobierno ha creado 177 frentes de seguridad en toda Montería, tanto urbanos como rurales, y que en los escasos y pocos barrios donde aún no tenemos frente de seguridad se encuentra Colina Real. Los otros dos puntos tienen que ver con las medidas de protección, donde se establecerán tres CAIs. Colina Real reiteró hoy su compromiso de tener en el segundo semestre del año por lo menos tres CAIs móviles adicionales, uno que vamos a comprar con recursos propios y dos que estamos gestionando a través del Ministerio de Defensa para ayudarnos a hacer mayor presencia comunitaria de la Policía Nacional en distintos barrios de Montería. Quinto, hemos dado la instrucción al señor Capitán de la Policía, al señor Coronel, para que a través del decreto 232, todo lo que son pick-up, batanes, galleras, billares, maquinitas, que no se encuentren con licencia de funcionamiento legalmente constituida, sean selladas de inmediato y decomisadas cuando sea el caso. Para ello, el alcalde ha firmado un decreto para darle facultades expresas al señor Capitán Ortiz, como comandante de la estación Montería, para que él tenga todas las facultades pertinentes a fin de hacer el sellamiento en tiempo real de estos sitios cuando llegue el caso. El alcalde finalizó los dos puntos explicando lo que tiene que ver con el toque de queda para los jóvenes menores de 18 años todos los días a partir de las 10 de la noche, sin excepción. Vamos a hacer un toque de queda a partir de mañana para todos los niños menores de edad a partir de las 10 de la noche. Después de 10 de la noche tendrán que estar acompañados o por sus padres de familia o por un adulto mayor responsable. Esto a fin también de prevenir que los niños estén visitando sitios nocturnos, sitios de venta de alcohol, de droga, de maquinitas, de billares, de galleras, que no son sitios donde deben de estar menores de edad. ¿Toc de queda en todo el municipio, en zonas rurales y urbanas? No, sitios de toque de queda en todo el municipio hasta las 10 de la noche a partir del día de mañana. ¿Por cuánto tiempo? No, va a ser inicialmente por tiempo indefinido hasta que no tengamos ninguna otra consideración. Menores de 18 años. Menores de 18 años. Las autoridades esperan que con estas primeras medidas la tranquilidad vuelva a la zona. Julio César Pastrana Altamiranda, quien también es líder comunal de los barrios del sur de Montería, denunció amenazas de muerte contra su vida e incluso reveló que ya fue víctima de un atentado, según él, por proteger a la comunidad de los drogadictos. Con argumento en mano le pidió protección a las autoridades. Este líder comunal, quien también hizo graves denuncias ante las autoridades competentes, no quiso revelar más detalles ante la prensa porque su vida está en la mira de los sicarios de la zona. Así lo confirmó. Hay tres líderes más de la misma comunidad. ¿Y quién los amenaza? Bueno, los señores que amenazan supuestamente son los drogadictos. ¿Qué les dicen? Que somos sapos, que le informamos a la policía, que nosotros no servimos sino para solamente informar a la policía y aventarlos a él. Enfatizó que el miedo es total entre los líderes porque las amenazas van en serio. Incluso muchos de ellos no se atreven a salir de sus casas. Incendiarnos las casas o apedrar a la casa. Ellos no tienen compasión con nada. Y apartando a un lado el temor confirmó lo que sus ojos han visto y lo que la comunidad le ha confirmado en materia de drogadicción. Sería no permitido decirlo pero si uno no informa otorga las cosas también. Yo voy para adelante. Mañana o pasado caigo pero no otorgo nada a lo que no sea bueno para el barrio. Si hay bandas y muchachos jóvenes, esa vereda que está ahí donde hubo la vez pasada, hace 10 años, la invasión, vereda tropical se llama, donde se agrupan 4 y 5 y 6 grupos de jóvenes a fumar marihuana día y noche hasta tarde en la noche ahí en ese sector. Que eso es lo que le dije, le informé al señor alcalde para que tomara cartas en ese sector. Argumentó que cuando llega la policía a su casa a pasarle revista es asediado por los drogadictos y gamines del barrio. Cuando nos ven, si la policía llega a mi casa y cualquiera del gobierno enseguida se ponen ellos a las expectativas y no dejar y enseguida le informan a los demás y nos mandan aviso. Que por qué, que qué estamos hablando, que cuál es la información que damos, que tal. Yo únicamente me niego, no, estábamos hablando porque ellos están en una misión y listo. No, está preocupado y en las noches solamente duerme 5 minutos porque el temor ya no lo deja en paz. La masacre ocurrida en el barrio Colina Real elevó a 28 las muertes violentas en lo que va corrido del año al sur de Montería. Así lo explicó Martín Mena, líder comunal del barrio Colina Real, quien hizo una preocupante radiografía de lo que se vive al interior del barrio. E incluso dio a entender una peligrosa complicidad entre expendedores de droga y policías. Con estadística en mano del número de muertes que van en lo ocurrido del año, este líder comunal, quien además es desplazado, comenzó el preocupante relato sobre la radiografía del barrio Colina Real, precisamente donde se presentó la masacre. Aquí en este barrio han muerto 27 personas, que en verdad aquí ya nosotros tenemos como miedo sobre esto. Y explicó las causas del problema con temor ante la prensa. Aquí se cree primero por la inseguridad, segundo por la drogadicción que se vende aquí, aquí en este sector de Nuevo Horizonte. Entonces por aquí pasa mucha gente, esto es como un corredizo de la droga de aquí de Montería. Las denuncias fueron más allá, hasta el punto de involucrar a las autoridades con el problema. Los señores, policía, el comandante sabe aquí es donde venden droga. Aquí los señores, toda esta gente, todas las cosas judiciales saben quién venden droga porque ellos han hecho allanamiento. Pidió más protección. Hay un calle aquí al lado de las casas de justicia, aquí en el parque Nuevo Horizonte, porque es que ahí tenemos más seguridad. Por ejemplo, ¿qué hacen estos calles aquí en Galilea? En la curva del diablo, aquí en los robles atrás. Si allá no hay nada, son gente sana allá, entonces la seguridad la necesitamos nosotros aquí. Yo creo que la seguridad aquí en Colombia no es para los pobres, sino para los ricos. Argumentó que la estigmatización es evidente.